En este día, en el nombre de Jesús, proclamo, según Salmo 22-28, que dice, porque Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Por lo tanto, proclamo que mi Señor Jesucristo, ese Rey, el Juez, el Legislador de Honduras, proclamo que a los malos no se levanten a la dominación y que todas sus maquinaciones se quiebran, se caen y se vuelven en nada. Proclamo que mi tierra Honduras es una tierra de bendición, de fe, de paz, de armonía y de amor. Proclamo que Honduras sea testimonio del poder de Dios en la iglesia de Cristo. ¡Amén! En este día, en el nombre de Jesús, proclamo, conforme a Romanos 1.16, que dice, porque no me avergonza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por lo tanto, proclamo que la iglesia de Cristo es extendida en Honduras y que crece y se multiplica, que la iglesia lleva de buena nueva salvación y que las expresa con la autoridad y el poder de Dios, que la iglesia es bendición para todos los habitantes de mi nación, que Honduras es prosperada, guiada y protegida de la gracia y la presencia de Dios. ¡Amén! Este día, conforme a Josué 24.15, decreto hoy, que mi casa y yo serviremos a Jehová. Por lo tanto, proclamo que la familia hondureña será como la casa de Obed, el don bendito y prosperada a causa de la presencia y la gloria del Dios Altísimo, que se acaba la oposición, la desobediencia y falta de respeto dentro de cada familia hondureña, que el corazón de los padres se vuelve hacia los hijos, y el corazón de los hijos se vuelve hacia los padres, que se termina en Honduras la medicidad, el sufrimiento infantil, la migración y la manipulación, que la familia hondureña es bendita. ¡Amén! Padre, en el nombre de Jesús, conforme a Mateo 18.5, decreto hoy, que como dijo mi Señor Jesucristo, que el que recibe en mi nombre a un niño, a mí me recibe. Por lo tanto, proclamo que la niñez de Honduras es cubierta con la sangre preciosa de Dios, y que todo arde de Satanás sea afuera. Proclamo que se levantan hombres y mujeres como las parteras de Egipto, que no les importaban estar en contra del aborto, aún arriesgando sus vidas. Proclamo que nosotros los niños nunca apartamos nuestra identidad con la falsa ideología de este mundo. ¡Amén!